Hay este niño, hay esta niña que no quiere estudiar, que no coge un libro, que no presta atención. Bueno, y en muchas ocasiones hemos comentado, y si tiene algún problema que no tiene que ver con la atención, o con el interés, o que le generan ese desinterés, hoy vamos a hablar de los problemas de visión, que más de un padre se ha llevado alguna vez la sorpresa. Yo recuerdo alguien me contaba que se había dado cuenta de que su hija tenía un problema de visión, porque los niños, cuando aprenden a leer en un viaje, pues lo van leyendo todo, van leyendo los carteles. Zaragoza, 88, Barcelona, 92, que es este cartel que hay a 92 kilómetros de Barcelona, salida, Onguietorri, lo van leyendo todo, y su hija no lo hacía, ¿no? Oye, ¿y por qué no lees? ¿Y por qué no lees? Y le digo, ¿no será que la niña es que no la ve? Y la niña, efectivamente, tenía un tremendo problema de miopía, y es que no veía los carteles. Cristina Torralba Rodríguez es óptica, optometrista. Hola, Cristina. Muy buenas. Buenos días. Bueno, entonces, claro, estas cosas pasan mucho, ¿no? Sí, pasa, sí. Así que llegan los padres y dicen, no, este niño mira a ver, porque es que se me hace raro, ¿no? Hay formas de hablar con ello y vamos a hablar de cómo detectarlo, porque, en primer lugar, bueno, sabemos todos lo que sí, claro, que es la visión, porque vemos, los que vemos, y como, digo, apunto esto porque estamos en un edificio, en el edificio de la Once. Pero, ¿cómo podemos saber que esto funciona correctamente? Bueno, lo primero son buenos días. Lo que decías, que sí que pasa, y con más frecuencia de la que pensamos, y muchas familias vienen, soy el peor padre, la peor madre del mundo, que tiene mi hijo cuatro años y no me ha dado cuenta que no veía bien. Pero, claro, hay que tener en cuenta que un niño, una niña, ve como ve, no sabe que ve mal. Para él o para ella es, su forma de relacionarse con el mundo es que vea así. Esto por un lado, entonces, que nadie se asuste si descubre que su niño o su niña tiene miopía, tiene hipermetropía, tiene algo, con cinco años, con seis, no sois los peores padres ni peores madres del mundo. Esto, para empezar, ¿vale? Pero el niño no te va a avisar de que no ve bien, lo vas a detectar tú, ¿no? Exacto. Y probablemente se detecte en el colegio, ¿no? Exacto. A ver, no solamente en el colegio. Los profesionales de la educación, por un lado, sí que tienen que tener en cuenta, tienen que saber los signos y síntomas que le tienen que hacer saltar la alarma, ¿vale? Y luego seríamos los profesionales sanitarios, en este caso, ópticos optometristas especializados, los que evaluaríamos la visión. En este caso, que me preguntabas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Sí, sí. Vale, pues la evaluación que hacemos tiene como dos partes, ¿vale? Los optometristas especializados, como digo, en optometría comportamental, que sería mi caso, hacemos una evaluación más completa a los niños, que consistiría, por una parte, en evaluar la eficacia de sus ojos, la eficacia visual, que sería, no solamente si ven bien, perfecto, los carteles de lejos, o pueden enhebrar una aguja a la primera súper bien, sin fallar, miraríamos también si sus ojos funcionan de forma coordinada, si hay alguna desviación, destrabismo, que se llama, ambliopía u ojo vago, que se llama, miraríamos también si tiene buena visión en 3D, el sistema de enfoque, esto por un lado, y luego por otro lado, se evalúa el procesamiento visual, que esto, para explicarlo de una forma así fácil y que entienda todo el mundo, sería, ¿cómo organiza el cerebro de ese niño o de esa niña la información que le llega? ¿Cómo la colocan los cajones y las estanterías de su cerebro? ¿Vale? Entonces no solamente es que se vea muy bien lejos y cerca, sino que lo que está recibiendo lo sepa organizar y procesar, por así decirlo. ¿Y cómo influye, claro, en el aprendizaje la visión, o es fundamental? Claro, como te comento, un buen sistema visual, si está todo, si tanto la eficacia, si tanto la máquina funciona bien como la organización de la información está bien, claro, la información que les llega desde el cole se organiza bien y es fácil, pero cuando no está bien estructurado el sistema, son niños y niñas que normalmente rechazan el aprendizaje, porque, claro, no les resulta fácil. Es algo que, pues, necesitan más energía para leer, por ejemplo, y entonces normalmente los niños y las niñas el aprendizaje es una aventura. Que lo rechacen, tenemos que estar un poco con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué será? ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿de qué habláis los expertos cuando os referís a la lateralidad, no? Esto de, es que los niños presentan lateralidad cruzada. ¿Qué es esto y qué tiene que ver con el aprendizaje? Me da un poco la risilla, porque, a ver, me gusta esta pregunta porque me sirve para aclarar un concepto que creo que se están entendiendo un poco erróneamente, ¿vale? Venga, pues, aclararos. Últimamente nos encontramos mucho, tanto los profesionales de la educación como yo en el centro donde trabajo, que vienen papás y mamás diciendo, mi niño, mi niña tiene problemas en el cole porque tiene lateralidad cruzada. Y aquí quiero resaltar, remarcar una cosa. No porque tenga lateralidad cruzada tiene los problemas. El problema es que no tiene integrada la lateralidad. ¿Qué es la lateralidad? Sería, claro... Si nos lo puedes explicar de forma lo más breve posible. A ver, una... Te voy a hacer pedir un esfuerzo. Pues, ¿cómo explicarlo así de una forma sencilla? La lateralidad sería que el niño o la niña tenga claro los conceptos de la dirección en su cuerpo y en el espacio, ¿vale? Esto tiene que ver también con el tema motor, pues que tenga buen cruce de ojo-mano, que no se líe cuando está en el espacio, la derecha, la izquierda... Vale, o sea, que tenga claro el concepto, que tenga claro el dominio del espacio y el entorno que le rodea, ¿no? Y esto se ve en determinados juegos, a lo mejor, en tener la percepción de lo que está más lejos y lo que está más cerca. No sé si va por ahí. Veo que es complicado. Es que es complicado de explicar. El tema es que la lateralidad cruzada por sí misma no es un concepto... No es mala, ¿vale? Si está bien integrada, está bien. Puede haber una lateralidad homónima, que se llama ojo-mano, del mismo lado, ¿vale? Funcionando, que no esté integrada, entonces puede dar también problemas. Bueno. El problema en sí no es que sea lateralidad cruzada. ¿Cuáles son los síntomas que nos deben alertar de que existe un problema? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, como vemos, puede cambiar también nuestro comportamiento, ¿vale? Entonces, cositas así a nivel de eficacia que podemos notar en niños, puede ser dolor de cabeza, que esto sí que lo tenemos bastante claro. Vemos que fruncen el ceño, esto también se suele ver bastante. Pero cuando cierran los ojillos, ¿no? Sí. Y algo pasa. Sí. La distancia que tienen al folio, que vemos niños y niñaje, es que se pone a medio centímetro, es que no sé cómo ve. Es que a lo mejor no ve. Entonces, también tenemos que ver las posiciones, si se ponen muy lateralizados con la hoja, por ejemplo, si tienden a apoyarse en la mano tapándose un ojo. Esto puede ser un problema de ampliopía u ojo vago. Esto a nivel de eficacia y luego a nivel de percepción, lo que os decía en la segunda parte del examen visual, este de cómo organiza el cerebro. Pues esto suele haber muchos problemas con el tema de la derecha a la izquierda, que escriban en espejo, la D y la B confunden la Q con la P. Sí, se va para lo contrario. Sí, y es como, porque escribe en espejo. Hay un momento de su evolución en que escribir en espejo está dentro de lo normal. Pero ya llega un momento que es como, esto ya no... Esto ya no es como escribir las N en forma de U, ¿no? Eso es, eso es. Y luego una cosa muy curiosa que pasa, yo cuando hago, cuando voy a evaluar a un niño o una niña, les hago un cuestionario inicial para conocerles y poder un poco individualizar más la evaluación. Y una de las preguntas que les suelo hacer a las familias es, ¿tu hijo o tu hija es bueno, le gustan los deportes de pelota? Y muchas veces pasa que cuando tienen unos movimientos oculares que no son muy finos, son niños y niñas que suelen ser un poco torpecillos y tienden a evitar los deportes de pelota. Porque coordinar el movimiento de su cuerpo con el movimiento fino de sus ojos les resulta una tarea que dicen, yo abandono. El dodgeball suelen ser de los de, no, yo soy bueno. Y le dicen, ¿seren de los que cogen más la pelota o de los que esquivan? Y te dicen, yo esquivo, yo esquivo. Es algo muy gracioso. Oye, que nos quedan muchísimas cosas. Lo mejor será que volvamos a vernos un día de estos y sigamos preguntándote sobre estos temas porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Cristina Torralba, por habernos acompañado. A ti y a vosotros. Y habernos abierto los ojos. ¿Queréis escuchar esto? Muchas gracias. Hasta la próxima. Mil gracias.